...esos recursos que se están destinando a los museos, a mantener abiertas las bibliotecas, a mantener vivas las orquestas, hay que desplazarlas a las Fuerzas Armadas. Y George respondió, y si no es para mantener abiertas las bibliotecas y los museos y las orquestas para que estamos liberando esta guerra. Entonces quería empezar con esta nueva guerra, apropiada de este momento del país, para que empecemos con estas seis historias de vida, seis historias de vida alrededor de tres temas. Yo le escuchaba ahora a la cantadora del Pacífico y ella resumió en tres palabras exactamente de lo que significa esto. Preservar la memoria, hacer resistencia ante el conflicto, pero sobre todo mantener la cohesión social. Yo creo que eso, alrededor de esos tres ejes, es que ha girado todo este evento. Entonces por eso, alrededor de estos tres temas, vamos a empezar hoy a escuchar estas seis historias de vida. Cada una de esas historias tiene 15 minutos para contar su vida. De manera que vamos a empezar. Vamos a empezar con Valdomero. Valdomero viene de la costa atlántica colombiana. Él es un cantautor, es un hombre que toca la guitarra y que pasa por los campos colombianos llevando sus canciones. Valdomero, muy bienvenido. Gracias. Sobre todo gracias a Dios y a la Fundación Matuta que me hizo esta invitación. Bueno, sí, mi nombre es Valdomero Anaya, vengo de Chibor, Magdalena. Soy de una familia muy huilde, porque así Dios lo quiso y hay que darle gracias a Dios por todo eso. Mi padre se llama Antonio Anaya Salcero, de los Anaya de la misma Sangre de Vinojota Anaya, compositor del Cacique de Obedez Díaz y de Beto Zabaleta y Poncho. Mi mamá, que Dios le tenga la gloria porque ya falleció, se llamó Marta Córdoba García, hija del guitarrista José María Córdoba, que fue el guitarrista del primero en grabar música vallenata en acordeón, Abel Antonio Villa, más conocido como el padre del acordeón. Desde verdadero, diez años por ahí, comencé a trabajar porque me tocó muy duro, haciendo ladrillo, haciendo bloques de barro en la alfarería. Y no tengo las mismas fuerzas, será porque ya viajo rumbo a la vejez, pero siento que mi optimismo se conserva, a pesar que la juventud ya se me fue. Han pasado los años y no tengo las mismas fuerzas, será porque ya viajo rumbo a la vejez, pero siento que mi optimismo se conserva, a pesar que la juventud ya se me fue. Los años que tengo de vida no me avergüenzan, por eso mis canes yo no me las pintaré, cuando veo a mis hijos, a mi señor, le pido fuerzas, ya que yo por ello muchas cosas quiero hacer, eran las palabras que decía mi madre, pero ella no está. Ay, ya yo no seré el mismo, el 8 de diciembre, ni en la Navidad. Ay, ¿quién al 31 me dará un abrazo, como el de mi mamá? Hijo, feliz año, de sus ternos labios ya no volverá a escuchar. El día de las madres, o más de una canción, la voy a recordar. Ay, que Dios te pegue en la gloria, mi vieja, yo de ti nunca me voy a olvidar. Mientras Dios me debide en esta tierra, yo te voy a recordar. Hola, mi nombre es Aileen y mi historia de mi vida es sobre estar en prisión y trabajar con música en prisión. Así que, la vida antes de la prisión era básicamente ser una madre, cantando, viajando, comprando, así que tenía que ir. Creo que mi cantación fue con amor. Ten coraje el avión para llegar aquí. Es el Melody, yo le digo que está predestinada con ese nombre ya, y Georgina, que es su alumna. Entonces vamos a escuchar la historia de vida de Melody y Georgina en la red de orquestas juveniles de Chile. Muy buenos días a todos. Bueno, mi historia ahora comienza en... Comienza cuando se crea la primera orquesta infantil en mi ciudad natal, llamado Kuranilagüe. Kuranilagüe en ese entonces era conocido como pueblo minero. Era conocido por... Bueno, las tragedias que ocurrían en relación a eso. Su gente es muy humilde, muy trabajadora, es forzada de mucho trabajo, muy cariñosa también. Mi historia en la orquesta aparte, con clases grupales. Luego, mi profesor trajo cuatro instrumentos para que pudiéramos tocar, entonces nosotros teníamos que ir a un lugar y teníamos que empezar a rotarnos esos instrumentos para que todos pudiéramos practicar durante el día. Entonces así pasaron varios meses hasta que por fin pudimos tener cada uno su instrumento. La orquesta Kuranilagüe fue emblemática porque nació en un lugar donde no había música antes, nadie conocía los instrumentos, no había recursos tampoco para comprarlos, entonces se postulaban a varios proyectos para poder conseguir los insumos, etc. Y bueno, tampoco contábamos con un salón, así que cada vez que hacíamos ensayo teníamos que sacar todas las mesas de una sala de clases y ahí meternos bien apretaditos y después dejar ordenar la sala de clases para tener clases el día lunes nuevamente. Bueno, Kuranilagüe tuve muchas experiencias, yo creo que jamás hubiese podido vivir lo que viví si no hubiese estado en la orquesta. Es impresionante la cantidad de gente que uno conoce, maestros, con una alegría, una fascinación por la música que nos transmitían a nosotros felicidad y ganas de querer aprender. Bueno, mi madre es profesora de educación básica, entonces siempre estuvo presente en mí el querer enseñar y el querer transmitir de alguna forma todo lo que fui aprendiendo alrededor de mi vida. Cuando viajo a estudiar en la universidad, me voy a Estronji, eso es una isla, una isla maravillosa, preciosa, con gente también muy trabajadora, ligada al mar, a todo el trabajo del mar, de mucho, bueno, de pasajes muy... Ahora nos vamos para la música urbana, con un referente de la música urbana en Colombia, de los pioneros del movimiento hip-hop, hay un amigo que dice que para uno saber qué piensa, qué se piensa en la ciudad, escuche qué dice el rap, qué dice el hip-hop, entonces, don Popo, bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias, y gracias a los compañeros y las compañeras que me seguían con sus historias, que tocan y alimentan mucho, con permiso me paro. Hermanos y hermanas, muy buenas tardes, yo soy hip-hop, artista urbano, entonces, siempre estamos como en posición. La historia que yo quiero contarles, mi historia, es realmente, o está realmente encarnada, en la historia de cientos, de líderes del movimiento hip-hop, hip-hop, aquí en Colombia. Por allá hay algunos, a Henry, lo acabé de ver por ahí. Y, en este momento, me siento, a pesar del cansancio, el desgaste, de estos días, después de los resultados del referendo, que hemos hecho marchas, canciones, murales, escribir, poemas, me siento muy alegre, muy satisfecho, siento que el corazón me brilla, porque, para nosotros, es un momento de esperanza, que no habíamos vivido, desde, que comenzamos con este movimiento hip-hop, acá en Colombia. Hay esperanza, es una esperanza de paz efímera, muy efímera, es como un suspiro, que cada vez que acusamos la pupila, como que se desaparece, pero, es la primera vez, que lo sentimos, como jóvenes, de las urbes, aquí en Colombia, y también de los campos, donde también hay, jóvenes, pertenecientes al movimiento hip-hop. Nosotros, el movimiento, a nosotros, nos llegó el hip-hop, en los años, 80, acá en Colombia, casi 30 años, ya casi 30 años, haciendo hip-hop, soy uno de los precursores, de este movimiento, acá en Colombia, por eso, algunos me llaman don Popo, dentro del movimiento, pero mi abuela, y mis tías, me siguen llamando Popito. y a nosotros, nos llegó el hip-hop, en un momento, que, era, igual, pero diferente, o sea, así, pero no, para nosotros, y es que, no había esperanza, ¿no?, en esa época, no teníamos una esperanza, muy clara, más bien, reinaba la desesperanza, en los barrios, donde, en los años 80, finales de los 80, pues, los carteles, de la loca, eran los que, generaban más oportunidades, de empleo, de, de desarrollo, de, de pertenecer, a algún grupo, de reconocimiento, donde, existían las bombas, la toma, el palacio, de justicia, fuimos, el nacimiento, el paramilitarismo, o por lo menos, de este, postmoderno, o movimiento, paramilitarismo, y nosotros, pues, como siempre, los jóvenes, los niños, éramos los que alimentábamos, ese capital, de guerra, de estos grupos, y no era la excepción, en los barrios, ¿no?, y sobre todo, en esa época, eran los barrios, de las ciudades, y, nosotros, en un momento, a nosotros, nos llegó, la cultura, hip hop, para nosotros, fue un democratizador, de las artes, de la cultura, como tal, por primera vez, pudimos sentirnos, artistas, que hacíamos canciones, que nos llamaban músicos, nos llamaban artistas, plásticos, cuando hacíamos graffiti, nos llamaban poetas, sin haber asistido, a ninguna academia, sin haber recibido, ninguna formación, sino solamente, desde, la inspiración, el movimiento, hip hop, para nosotros, se convirtió, en una nación, de exilio, nos autoexiliamos, en esa nación, nos refugiamos ahí, y desde ahí, empezamos a, construirnos, a construirnos, como seres humanos, a construirnos, como personas, a construirnos, como movimiento, el hip hop, nos enseñó, a querernos, a amarnos, a vernos en el espejo, y, y apreciar, lo que veíamos ahí, nos, nos dio disciplina, nos dio, una forma organizativa, nos fortaleció, la perseverancia, el hip hop, también nos dio, ambiciones, y posibilidades, reales, de tener, recursos, de tener dinero, sin, estar metidos, en la guerra, y el hip hop, por eso, es una cultura, tan apeticida, en, todos los rincones del mundo, jóvenes de Afganistán, de Palestina, de África, China, Japón, Europa, Colombia, en el Chocó, los Montes de María, Arauquita, en todos los municipios, hay hip hop, porque, además de ser una cultura, que te inspira, te motiva, te llena de ilusiones, de aspiraciones, pues también, te genera, expectativas, reales de vida, autoinclusión, autoapropiación, de espacios, construcción, de emprendimientos, eso lo hizo, la cultura hip hop, con nosotros, hoy en día, acá en Colombia, dijo una vez, el señor Iván Benavíez, hace algunos años, que fue quien me invitó, o me referenció, para esta conferencia, me dijo, nos encontraba en una esquina, y me dijo yo, él estaba trabajando, para la ministra de cultura, en ese entonces, y me dijo, he ido por todos los pueblos, y en todos los pueblos, hay hip hop, hay hip hop, pero haciendo rap, haciendo música, canciones, murales, yo creo que este movimiento, son como tres billones de jóvenes, y yo dije, bueno madre, ahí tenemos un capital, político, de negociación, bien fuerte, y, la secretaria de cultura, Clarisa, en la administración anterior, también nos reunimos, dijo, creemos en la secretaría, que ustedes son 900 mil jóvenes, aquí en Bogotá, más del electorado, que tuvo, Petro, ustedes pueden hacer transformaciones, y, en eso estamos, yo tenía 12 años, cuando me vinculé al movimiento hip hop, a los 18 años, fundé una organización, la familia Ayara se llama, y esta organización, se creó con estas intenciones, de capitalizar, toda esta inspiración, toda esta pasión, toda esta visión, que nos generó el movimiento hip hop, acá en Colombia, la familia Ayara comenzamos siendo, ya éramos artistas, comenzamos, nos registramos, cuando yo no lo pude registrar, en la cámara de comercio, porque era menor de edad todavía, eso hay que cambiarlo, y, claro, ahí es donde nace, el emprendimiento, con los jóvenes, y, creamos la familia Ayara, 18 años, hoy en día, la creamos inicialmente, como una línea de ropa, exclusiva para nuestra nación hip hop, tuvimos 17 tiendas, dos fábricas, dábamos trabajo a 10 satélites, y, fue la forma de generar ingresos, y desde ahí, seguir haciendo CDs, montar centros culturales, en los barrios, haciendo, patrocinando nuevos artistas, después del 2003, cuando empezó, la desmovilización, de, las AUCE, y llegaron a los centros, de comercio, y empezaron entonces, a cobrar vacuna, nosotros ya habíamos empezado, a dar talleres, con víctimas, entonces, eso se veía muy raro, dando, patrocinando entonces, la seguridad, con grupos armados, en las zonas comerciales, y al mismo tiempo, dando talleres, empezamos a cerrar las tierras, y el capital que teníamos, lo donamos, a la fundación, familia Yara, desde la figura, que trabajamos ahora, ya no tenemos, una tienda de ropa, sino que, generamos emprendimientos, desde el arte, vendemos nuestros servicios, a la empresa privada, murales, canciones, estrategias comunicativas, y, desde la fundación, toda la experiencia, de vida que tuvimos, construimos unas metodologías, una metodología, psicosocial, psicoemocional, para trabajar con, personas, que han tenido afectaciones, o sea, con casi todos nosotros, si alguno necesita una atención, y, otra metodología, para la resolución pacífica, de conflictos, desde el diálogo, desde el rap, y otra metodología, para el emprendimiento, desde el arte, y con estas metodologías, hoy la familia Yara, estamos en, 50 municipios del país, formando, los municipios fronterizos, donde el conflicto, ha estado más arraigado, y ha generado, más, destrucción, o destrucciones diferentes, a las que ha generado, aquí en el centro, y ahí estamos, inspirando a chicos, dándoles, diciéndoles, que es posible, soñar, y que es posible, que esos sueños, se materialicen, tenemos, hemos hecho una red, con otras organizaciones, artísticas, no necesariamente, hip hop, de teatro, de circo, de fútbol, y con esta red, estamos llegando a, primero, compartimos las metodologías, como la familia Yara, nos había funcionado, y cuál era el modelo, implementación, y ahora, con esta red, estamos llegando a 100 municipios.